Muy bien entrenadores, pues tengo esta lista de pesos recomendados. De este lado está de mujer y de este lado está de hombre. Cuando una persona les pide orientación, ustedes le van a preguntar cuál es su peso actual y su estatura. Para que de esta forma ustedes verifiquen cuántas libras la persona necesita perder. Entonces, por ejemplo, si esta persona les dijo que está midiendo 5 pies con 3, ustedes van a verificar aquí en la tabla que su peso ideal es de 121 a 135 libras. Y si la persona les dijo, bueno, pues yo peso, no sé, 200 libras. Ustedes hacen la cuenta para decirle cuántas libras esta persona necesita perder. Esta tabla está en el grupo de entrenadores y es muy fácil de usar. Si les dan su peso, su medida en centímetros, aquí está. Si les dicen, yo mido entre 160 centímetros, aquí está. De 161 a 163. O pueden usar esta que tiene 160 al final. Y aquí también pueden darles el peso en kilos. Entonces, esta es una muy buena tabla que yo siempre he utilizado. Y también para los hombres. Para los hombres es un poco diferente porque se les pregunta si quieren ganar peso. Si quieren ganar peso, si quieren hacer músculo. Entonces, este es el peso que deben de llegar. Pero saben que una vez llegando a este, lo van a incrementar en puro músculo. Entonces, esto ya es distinto. Pero en las mujeres, por lo regular, todas debemos de llegar a un peso base. Cualquier duda que tengan, déjenme saber. Si quieren saber cómo orientar a una persona con respecto a su peso. También se me hace más fácil hacer estos videos para que de esta forma todos lo vean y lo puedan ver las veces que quieran. Si les surge alguna otra duda. Bueno, pues estamos en contacto.